En medio de la paliza que está recibiendo el mercado, el arco iris de expansión aún se ve en los cielos de Ripple. Bienvenidos a Criptomonedas al Día. Mi nombre es Simonet, y hoy vamos a echar un vistazo a algunas de las raíces que Ripple está estableciendo en el mundo financiero. El 22 de noviembre, un informe de Jupiter Research hace resaltar que el despliegue de cadena de bloques para las liquidaciones transfronterizas generará ahorros de costos cada vez más significativos para los bancos, aumentando de 301 millones de dólares en el 2021 a 10 mil millones de dólares en el 2030. El informe señala que como resultado de una expansión en la cantidad de integraciones con los principales actores de pagos en los amplios corredores comerciales, las soluciones de cadenas como RippleNet y Visa B2B Connect ya ofrecen pagos eficientes significativos en comparación con los sistemas heredados. Además, Ripple se ha unido al organismo de normalización, la ISO 20022, colocándolo en una posición sólida para establecer la cadena como parte de los estándares de pagos internacionales. A medida que estas redes se construyen, Jupiter Research espera que la adopción de cadena de bloques aumente durante la próxima década, con un estimado de 2 mil millones de transacciones transfronterizas facilitadas por cadena en el 2030. En el caso judicial de la SEC en contra de Ripple Labs, todo lo que hemos escuchado durante el año son las palabras valor y la prueba de Howey. Pero, de alguna manera, extrañamente, la comisionada de la SEC, Hester Pierce, y el presidente Gary Jensler han comenzado a mencionar la prueba de Reeves. La prueba de Howey establece lo que es un valor, y la prueba de Reeves es una lista de exenciones a la prueba de Howey. La prueba de Reeves habla de notas y dice que una inversión, en vez de un valor, puede ser una nota. Una nota es un documento legal que representa un préstamo otorgado por un emisor o un acreedor o inversor. Entre las muchas exenciones, este tipo de notas es uno que se puede utilizar como moneda o cambiado por divisas. Por ejemplo, el dólar estadounidense es una nota. El expresidente de la SEC, Jay Clayton, quien presentó la demanda en contra de Ripple Labs, había dicho que ciertas criptomonedas que pueden reemplazar divisas soberanas como el dólar, el euro y el yen, por ejemplo como Bitcoin, este tipo de criptomonedas no son valores. XRP encaja perfectamente allí como una nota. Entonces, me parece que esta puede ser una forma para que la SEC pueda cubrir sus huellas. El mundo entero está empezando a conectar las piezas y están viendo cómo terminará esto. La claridad legal llegará pronto. En un giro del destino al estilo de Hollywood, XRP pronto terminará convirtiéndose en la única moneda con claridad regulatoria completa. Y podremos decir, bienvenidos al nuevo sistema financiero. El 25 de noviembre, la Plataforma Global de Pagos y Emisión de Tarjetas, Neum, y la empresa de pagos japonesa, Queen Bee Capital, se han unido para mejorar las ofertas de transferencias internacionales para clientes, corporativos e individuales de Queen Bee Capital en todo Japón. A través de esta asociación, Queen Bee Capital aprovechará la capacidad de pagos avanzada de Neum para ofrecer soluciones de pagos transfronterizas, transparentes, rentables y en tiempo real desde Japón. Con 30 monedas a más de 200 países y regiones, incluidos los Estados Unidos, Australia, Singapur, Bangladesh, el Reino Unido, Europa, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, México y Colombia. Neum es un socio de RippleNet, un líder mundial establecido en pagos internacionales. Neum posee una amplia cartera de licencias que cubre 11 de las jurisdicciones del mundo, lo que le permite hacer pagos globales sin problemas y una integración rápida, independientemente de la ubicación geográfica. Bitcoin se desplomó varios miles de dólares en solo unas pocas horas, a 54 mil. Las liquidaciones en el mercado en general superaron los 300 millones. La situación con el resto del mercado de activos digitales es bastante similar, sino peor. XRP bajó a 94 centavos y según los gráficos, los mercados se mantendrán en esta zona durante los próximos días. Y existe la posibilidad de que, incluso, XRP caiga un poco más abajo, a 88 centavos, antes de que empiece su camino hacia arriba nuevamente. Pero me gustaría animar a todos a mirar más allá de hoy. El porvenir aún se ve bien. No venda sus monedas porque el mercado está a la baja, porque volverá a subir. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.